Mena hijo, prepárate ya no nos emociona, no? va Mijo, deja de estar jugando el teléfono Vamos que tenemos que ir a la iglesia Deja el teléfono ahí Deja el teléfono, te digo Mente su pie ahí Deja el teléfono, vamos Música Hermano Pastor, buenos días Buenos días, hermano Juan Buenos días, hermano Buenos días, hermano Lucía Dios los bendiga Dios los bendiga, hermano Bienvenido Gracias, hermano Pues espera que veníamos A pedirle que ore por nuestras vidas, hermano Qué bueno, hermano Sí, hermano, veníamos a pedirle una oración Tanto en nuestra vida espiritual Como en lo material, ¿verdad? En nuestro negocio Amén, hermana Lucía Qué bueno que han pensado venir A pedirle a Dios, ¿verdad? Las bendiciones y también fuerza espiritual Ya que aquí estamos, hermana Para ayudarlos, ¿verdad? Pero sin antes, hermana Vamos a leer una preciosa lectura bíblica Para entrar en la oración Ya que gracias a Dios Que aún nosotros tenemos privilegio Para hablar delante de la presencia de Dios Entonces, vamos a leer La preciosa, ¿verdad? Palabra de Dios Que nos habla en el Evangelio de Lucas Lucas capítulo 18 y su versículo 1 Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la letra nos dice así También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Siempre y no desmayar Amén Qué preciosa es la palabra de Dios para nuestra vida Porque si nosotros le pedimos a Dios En oración Con fe Dios es el que nos ayuda En todas las cosas Entonces Que bueno, hermano Vamos a orar Delante de la presencia de nuestro Dios Póngase de rodillas Para orar delante de la presencia de nuestro Dios Venga, venga, se nene también Vamos a orar porque es necesario Para que nosotros oremos A nuestro Dios, ¿verdad? Póngase de rodillas Y vamos a orar delante de la presencia de Dios Eterno Dios Que habitas en tu trono, papá Y en todo lugar, Señor Póngase de rodillas Póngase de rodillas Gracias, papayito lindo Gracias, Dios Amén Y amén Dios te bendiga, hermano Le agradezco mucho, hermano Por la oración No se preocupe Gracias, hermano Aquí estamos Cualquier cosa, hermano Aquí estamos siempre En la casa de oración Para atender los hermanos Que vienen A las diferentes necesidades Sabemos el que El que nos ayuda Es Dios, ¿verdad? En todas las cosas Dios está Con nosotros Para ayudarnos Así que Un gusto, ¿verdad? Atenderlos, hermanos Y cualquier cosa Aquí están las puertas Abiertas, ¿verdad? Para cualquier necesidad Gracias, hermano Cualquier cosa Lo molestamos Amén Bueno Permiso, hermano Que les vaya bien Bueno, bueno Mi hija, vení Quiero hablar con ti ¿Qué es esto? 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 Mira, ponerme atención La verdad no me gustó De que estés jugando Con tu teléfono En la iglesia No quiero que lo vuelvas A hacer o este Luego el papá No va a ir a la iglesia ¿Ya no querés ir? Ya no Pues yo pienso Que mejor se quede en la casa Porque fíjate que Siento que está demasiado pequeño Para entender las cosas de Dios No, ¿cómo vas a pensar eso? Es muy necesario Llevarlo a la iglesia No, mejor que se quede aquí Ay, no Yo creo que es una mala decisión Lo que usted está diciendo Es mejor llevarlo No, porque él solo puede Tras el dinero Es que hay que quitarle el teléfono Sí, pero también Porque tú ¿Por qué le diste el teléfono? Sí, pero mejor que se quede en la casa Así, ¿no? Pues ahí está entonces Usted es su responsabilidad suya Si le pasa mal o no No, no, no Ven, tranquila Relájate No le va a pasar, no Yo me voy a cargar de todo Vamos ¿De acuerdo? Mi amor, tenés tu saco Gracias, mi hija Fíjate que te quiero comentar algo Decime ¿No será mejor llevar al niño a la iglesia? ¿Por qué? Si ya habíamos dicho que él se va a quedar Sí, pero yo insisto En que es muy importante llevarlo No, mejor que se quede Yo le voy a dejar dinero De todas maneras Él no entiende lo que el pastor dice Sí, pero es necesario Vámonos Que se quede Vámonos Está bien Vámonos Vámonos Agarrás 30 y me hagan mi vuelto ¿Viste? Te portás bien Adiós, mi hijito Te portás bien, ¿oíste? Sí Ya regresamos Vámonos Y ya regresamos ¿Qué pasó ya? ¿Nos vamos a retirar? Bueno Que bendición hermano Gracias por venir Porque eso es lo que quiere Dios Que nosotros perseveremos Yo quería preguntarle Hermano Juan Niño Yo no lo veo Sí, pues hermano Lo que pasa es que como él es niño Entonces La verdad mejor se queda jugando En la casa con sus amiguitos Ahí lo dejamos en la casa Sería bueno hermano que para la próxima lo traigan con ustedes la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos instruir al niño y su camino porque si él está en la casa pues quizás está jugando con el teléfono y en el teléfono pues los niños hoy solo miran cosas que no valen la pena en el teléfono yo les animo para que lo traigan entonces el bien es para ustedes porque si no cuando crece el niño va a ser desobediente y rebelde, hay niños ahorita que le pegan a sus papás a sus mamás y eso no quiero verdad para ustedes yo lo quiero ver aquí cuando vengan para el próximo junto hermano así es hermano, para la próxima aquí los que les paga bien que la paz de Dios va con ustedes y y y y y y y ¿Dónde está el niño? Mijo, ya vinimos Mamá, no me molestas de todo jugando Ay, mira, decíle que no me hagas así Mijo ¿Mijo? Mijo Anda, déjame la biblia en mi cuarto, ¿sí? Mijo, te estoy hablando Anda, déjame la biblia en mi cuarto Tú vete a dejarlo si quieres Ah, ¿por qué me hablas así? Si soy tu padre, respétame No te dejarlo Ya no te va a dar pisto, ¿viste? Si se dice así, ya no te va a dar pisto Mijo ¿Qué? Vamos a comer, porque después de comer no vamos a ir a la iglesia, ¿no? No, ya te dije Apuradete, vamos a comer Ya te dije, yo no voy a ir a comer Vamos a comer Vete si querés Yo no quiero ir a la iglesia O le voy a decir a tu mamá ¿Por qué haces eso? Ya tenés fuerza, mamá Pero me gusta que sea así porque Cuando vas a ser más grande te vas a poder defender Pero ahorita le voy a decir a tu mamá que te venga a traer Mijo, ¿qué estás haciendo? Ya vamos a comer, que ya está lista la comida Yo no voy a ir a comer Ponos a comer, te digo Sabías que no es bueno Si uno no come Porque eso le hace mucho daño a la salud No, es que papá come una moleta ¿Cómo decís que te molesta? Ponos a comer No Ponos a comer Igual cuando seas viejita Yo no te voy a cuidar ¿Por qué decís eso? Tampoco Sabes que voy a traer tu comida Ahorita vengo Mira, tené tu comida Tené tu comida Ay no, al menos abrí tu boca pues Porque quiero que comas Mira, sabes que últimamente te estás comportando muy mal Y yo te quiero decir que hagas caso a lo que te dice tu papá Y en lo que yo te diga Y últimamente también estás mucho en el teléfono Y eso a mí no me gusta Tienes que obedecer y ir a la iglesia con nosotros ¿Está bueno? Comí ¿Sí? Mira, ya vas a terminar Y no querías comer Quítate de aquí viejo Hacé algo mismo ¿Qué haces? No te escucho Si solo sentado te mantienes ¿Acaso haces algo o no? Solo esperando que uno te mantenga Yo ya no tengo paciencia para estar viéndote Mira, me encanta estar contigo La verdad Pues Y quisiera llevarte a la casa ¿Sí? Sí ¿Quieres ir a ir conmigo? Ay sí mi amor, sí, sabes que es lo que yo más quiero ¿En serio? Sí, entonces Está bien, tus papás te autorizaron, dijeron que sí Pues fíjate que mi mamá no mucho quiere hacerme la comida, no quiere lavarme la ropa O sea, no quiere hacerse cargo, verdad, porque dice que ya estoy grande Que tengo que buscar mujer, entonces Pues estaba pensando, verdad, que si tú quieres ir a ver conmigo Claro que sí mi amor, nada me daría más gusto ¿Segura mi amor? Sí Te amo mucho Yo igual te amo, vamos 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 Buenas tardes Buenas tardes, mucho gusto Ese viejito que miras ahí es mi papá y la señora, mi mamá Entonces Mucho gusto señora Ya no escucha mucho, dejala que quiera Eh, papá, mirá, te presento a mi novia, dura cosa Y la traje porque ella tiene que hacer mi comida y tiene que hacer todo lo de la casa para mí ¿Oíste mi amor? Me vas a servir solo a mí, no le vas a servir ni a él, ni a ella Porque miren que van a comer, si quieren comer o no quieren comer Pero tú estás aquí por mí, oíste ¿Oíste? Sí Gracias por ver el video. 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 Lo siento mucho, de verdad. Me tengo que ir. No te vayas, mía. No me digas mi amor, porque yo ya no soy más tu mujer. Y me voy de tu casa, que no puedes ver. ¿Cómo así que te vas a ir? ¿Por qué? Sí, me voy a ir a mi casa, porque yo ya no quiero vivir con vos. Me tratás mal. Pegás a tus papás enfrente de mí. Y además, a mí también me pegás solamente porque los ayudo. O sea, ¿qué es por ellos? No es por culpa de ellos. Entonces, ¿por qué te vas a ir? Porque yo ya no quiero vivir con vos. No, es que vos me pegás. Pero, ¿por qué no? Me tratás mal. No, es por culpa de ellos. No, no es por culpa de ellos. Es que vos no entendés. ¿Vos me pegás? Es que vos papás me las va a apagar ahorita. ¿Sí, te estaba buscando? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa si fue mi esposa de la casa? Callate, mamá. Porque sí. Hoy te vas a quedar. Te vas a ir al más allá. Callate, mamá. Callate, que ahorita le disparo. Ahorita le disparo. ¡Déjame! ¡Déjame! No, 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 no Gracias.